Valencia News. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. Bueno, Vicente, menuda campanada ha dado Chimo Puig con esto de que hace unos días estaba criticando a Isabel Díaz Ayuso. Criticaba al PP por bajar impuestos. Pedía a Pedro Sánchez que sancionara a las comunidades que los bajaran. Y cuando ha visto el percal ha dicho, ¡pup!, yo también lo bajo. ¿Qué ha pasado? Bueno, nadie sabemos qué ha pasado, pero ojo que hay letra pequeña, que hay mucha letra pequeña. De hecho, una de las principales medidas ha sido la deducción de 100 euros. Realmente no es más. Bueno, la deducción por hipotecas y luego una deducción, el IRPF, de 100 euros. Pero ojo, para las rentas inferiores a 10.000 euros. La portavoz de Ciudadanos, Ruth Merino, le coniguió que además ella es técnico de Hacienda y le dijo ¿Me puede explicar qué personas o cuánta gente de menos de 10.000 euros de ingresos anuales hace la declaración de renta en la comunidad valenciana? Y tuvo que acudir a sus asesores y al final nos dijo ¡Ojo! Son las personas que cobran porque trabajan en dos empresas que tienen más de un pagador o aquellas que aparte de las rentas del trabajo tienen otro tipo de rentas, pero aún así han de ser inferiores a 10.000 personas. Nos dijo la cantidad, 23.000 valencianos. Aún así ha anunciado multitud de medidas, hasta 78 medidas, muchas de ellas recicladas del año anterior, pero hasta 78 medidas, muchas de ellas muy electoralistas, como que a partir de ahora parece que va a ser pecado el tener más de 30 años o más de 35 años en la comunidad valenciana porque los menores de 30 años no van a pagar ni metro ni tranvía y hoy hemos sabido que la EMT Valencia también se suma. Entonces, lo tendríamos que pagar a aquellas personas que tengamos más de 30 años como tú y como yo el peso de todas estas empresas. Bueno, está claro que hay letra pequeña, que la bajada de impuestos no es para tanto, pero es que lo más importante de Chimo Puig no es el hecho en sí cuánto va a beneficiar a los ciudadanos, sino que ha supuesto un torpedo en la línea de flotación de Pedro Sánchez con toda esta campaña de política fiscal de seguir aumentando impuestos y creando nuevos impuestos y le ha dado un respiro y un aire enorme al Partido Popular. Esto, entendemos, Vicente, que va a deteriorar seriamente las que eran buenísimas relaciones entre Chimo Puig y Pedro Sánchez, ¿no? No vamos a ver. Incluso las relaciones de dentro de un botánico están completamente rotas, aunque intenten seguir aparentando lo contrario. ¿Por qué? Porque en el debate Chimo Puig estaba diciendo esto y posterior al debate, en los pasillos del Parlamento valenciano, claro, todos los portavoces parlamentarios, exceptuando la portavoz del Partido Popular, que no vino a valorar las dos horas que estuvo dándonos, vamos a decir porque realmente nos dio la murga el señor presidente durante dos horas, muchos desconectaron a los primeros diez minutos, fueron dos horas de un discurso que nos pasaron las mesas de comunicación de casi 300 páginas, una barbaridad. Pero bueno, lo más gracioso es que las primeras valoraciones de Compromís, su socio de gobierno, fue decir, sí, está muy bien, bueno, vamos a bajar rentas más bajas y tanto como Compromís como Podemos dijeron, no, no, perdona, esto se ha de hablar en el seno del Consejo y en el seno del Botánico. Eso que indica que no lo habían hablado con sus socios. Es más, es muy gracioso porque el portavoz o la nueva portavoz del Partido Socialista, la síndica que se llaman Cortes Valencianas del Partido Socialista, es la antigua consellera de Barceló, una vieja conocida de nuestros espectadores, Ana Barceló, y no acudió ante los medios, sino acudió el que era número dos en su día con Manolo Muata y sigue siendo el eterno segundón, para desgracia de él, José Muñoz, en la que dijo que el discurso del presidente había sido el mejor discurso dado nunca y que era completamente inspirador. Pero, ojo, acto seguido, los tres partidos del Botánico empezaron a meterse directamente con Ayuso y a pedir al gobierno, ojo, que persiguiera el dumping fiscal. Dices, bueno, pero hace diez minutos el presidente ha hecho este dumping fiscal también, ¿no? Pues parece que, no sé, que quieren mostrar un poco distancias con el Partido Popular, con Madrid, con Ayuso. Hubo muchísimas referencias a todas las comunidades autónomas. Pero lo triste para los valencianos es que los valencianos cada vez pagamos más impuestos, cada vez estamos peor, cada vez estamos más ahogados y seguimos con los grandes fracasos de Chimo Pucci y del Botánico, que son, no tenemos financiación autonómica, seguimos siendo la comunidad autónoma peor financiada del Estado español y, ojo, no hay visos de que esto mejore y tampoco tenemos otra de las grandes reivindicaciones, era que el Tribunal Constitucional nos eliminó parte del Estatuto de Autonomía de la nueva reforma del 2016. Vaya, hemos perdido la comunicación con Vicente Bellvis, vamos a tratar de recuperarla de inmediato, puesto que le queremos preguntar por el asunto de Mónica Oltra, pero, ¿le tenemos ya ahí, Vicente? Perdonad, perdonad, se ha ido un momento a la cobertura, las cosas que tiene... Ya te hemos recuperado. Una cosa, antes de que sigas por ahí, hay otro asunto que nos interesa mucho antes de que se nos pierda la comunicación por el motivo que sea. Ahora, resulta que hay otro tema destacadísimo en Valencia, que es novedades en el caso de Mónica Oltra. Resulta que se han producido novedades relacionadas con ese escándalo de Mónica Oltra y sus presuntas maniobras para encubrir los abusos sexuales de su marido a una menor tutelada. Bueno, pues ahora resulta que otro exmarido de Oltra, uno anterior, Miquel Real, que era su jefe de gabinete, también ha sido imputado por este asunto. Pero, Vicente, ¿qué es este lío? ¿Dos exmaridos de Oltra involucrados en todo este asunto judicial? Cuéntanos. Sí, bueno, yo cuando os digo que la mejor serie de Netflix es la política valenciana, vosotros os debéis de reír un poquito de mí y pensar que somos los valencianos muy de Berlanga, pero es que esto es así. O sea, vamos a poner en antecedentes a los telespectadores, para que lo puedan entender, porque es difícilmente entendible. Mónica Oltra llega al poder y está con un señor, Luis Ramírez, que ya es su segundo marido, porque su primer marido, exmarido entonces, ya divorciado de él, es Miquel Real. ¿Qué hace? Cuando llega a la consellería, nombra a su primer exmarido, a Miquel Real, como su jefe de gabinete, automáticamente. Y entonces Miquel Real se convierte en el jefe de gabinete de Mónica Oltra, el primer exmarido de Mónica Oltra, estando junto a ella. ¿Mónica Oltra qué hace? O hemos sabido, porque, ojo, está este señor nuevo imputado y está el secretario autonómico de Hacienda, de la consejería o consejería de Hacienda. ¿Por qué Hacienda? Porque este señor, cuando sucedieron los hechos en 2017, era el subsecretario de Igualdad de la consejería de Mónica Oltra. Pero cuando se vio todo el percal y salió a la luz, parece que dimitió y alguien, estas cosas que pasan, lo recuperó para otra consejería, en este caso, la de Hacienda. Bueno, pues, ¿qué pasa ahora? El juez ha imputado, debido a la declaración de Mónica Oltra de la semana pasada, y ojo, el juez ya ha dicho claramente, no solamente la declaración, porque Mónica Oltra se desdijo de todo lo que había dicho y estuvo siete horas desdiciéndose de todo lo que decía, sino que ha cogido las declaraciones de Mónica Oltra en cortes valencianas y la famosa rueda de prensa que nos dio a los medios de comunicación fueron realmente dos ruedas de prensa, no en la sede de Compromís, donde no dijo nada, sino como portavoz del consejo, lo que nos dijo a los medios. Tanto otro medio valenciano como yo le preguntamos cuando se enteró qué es lo primero que hizo. Y nos dijo textualmente que lo primero que hizo una mañana de agosto cuando llegó, eso es su relato, ojo, su relato, que lo estamos poniendo ya muchos en duda, que llegó una notificación a su vivienda y se enteró del asunto y automáticamente llamó a su jefe de gabinete para ordenar que investigara sobre el asunto. Lo dijo textualmente Mónica Oltra en esa rueda de prensa, también lo dijo en cortes valencianas. En eso se basa el juez decir, bueno, si usted sí que ordenó saber qué estaba pasando o una especie de investigación, nada más se enteró a su jefe de gabinete, pues voy a citar a declarar a su jefe de gabinete, a ver si estaba involucrado en esta presunta, vamos a decir todavía presunta, trama para salvar la carrera política de Mónica Oltra. ¿Qué pasa lo llamativo? Que al final, dices, es el primer marido de Mónica Oltra el que ahora está imputado por tratar de salvar la carrera de política de Mónica Oltra y tratar, parece ser, de incriminar a la menor, desacreditar a la menor para que no se supiera de los abusos de su segundo exmarido. Esto es peor que una película de Berlanga. Ya lo estoy viendo, pero lo que ha quedado soberanamente demostrado es que Mónica Oltra ha mentido en algún momento o siempre o varias veces. El caso es que ha perdido toda credibilidad, ¿no? Aquí hay cuestiones. ¿Cuándo mintió Mónica Oltra? ¿Nos mintió en los medios de comunicación? ¿Mintió a todos los valencianos y mintió en sede parlamentaria? ¿Ha mentido al juez? ¿Alguna vez ha dicho la verdad? Porque credibilidad ya no tiene ninguna. A pesar de que Chimopuc siga diciendo que tiene toda la credibilidad del mundo, no tiene ninguna credibilidad Mónica Oltra. Más cuando ante el juez únicamente dijo es que todo lo que he dicho anterior era fruto del estado de nervios. Mire, señores, que lo dijo siendo portavoz de la Generalitat Valencia en una rueda de prensa. Esto no es creíble. ¿Qué pasa? Que el juez dice, mira, la única forma de saber qué ha pasado es imputar a estos dos altos cargos. Uno que, además, después de todo lo que pasó, se fue de la consellería. En los tres meses la recuperaron en otra. Ahora es el secretario autonómico, Francesc Gamero, se llama. El secretario autonómico de Hacienda. Y lo fuerte es que ahora ya no es una consellería. Ahora son dos consellerías de Chimopuc las afectadas por este caso. Se le ha preguntado por activo y por pasiva al conseller, al nuevo conseller de Hacienda, que es un escudero fiel de Chimopuc. Se ha cerrado el mando y ha dicho que hay que esperar. Entonces, tendríamos que esperar los valencianos para los 15 imputados, ya que hay, ojo, 15 altos cargos de ahora dos consellerías en los que siguen en sus cargos a pesar de estar imputado por todo esto. Y a todo esto, que ya veremos a dónde llega el caso de Mónica Oltra, de los problemas judiciales de Chimopuc, ahora no se sabe nada, ¿no? Eso de que su hermano Francis Puig recibía las subvenciones que le otorgaba la Generalitat presidida por su propio hermano. Así, muy rápidamente, ¿ese tema cómo está? Vamos a ver, el tema está parado. Sí, se declaró en junio de este año, se declaró causa compleja para seguir investigando. ¿Por qué? Porque recordemos que Francis Puig, hermano, caza subvenciones del señor Chimopuc, este que decía vamos a contratar a un surafricano que nos haga una canción en valenciano y así sacamos más pasta. Este que parece ser que ha presentado, como ya se ha casi demostrado, facturas triplicadas de subvenciones, aquí eran del valenciano, en Cataluña eran del catalán y en Aragón eran del catalán y eran las mismas facturas por las mismas campañas que hacía para las tres administraciones públicas. Ojo, tanto que ellos dicen que somos parte del catalán, pues bien que ellos diferenciaban en la comunidad autónoma catalana, en la valenciana y en Aragón. Y en Valencia decían que eran valenciano. Bueno, esto es llamativo, ¿no? Que desdiga a su propio hermano cuando nos dice que todos somos catalanes y hablamos catalán, como nos está diciendo Chimopuc. Y lo más llamativo de todo, además, es que, ojo, una de las subvenciones que dio el propio Chimopuc fue utilizada la de Avalem Jovens, Avalamos Jóvenes, fue utilizada para contratar al propio hijo de Chimopuc durante seis meses. Y, ojo, las labores que hizo fue la productora de televisión que tenía el hermano de Chimopuc, allí en Morella, en el norte de Castellón, pero fueron actividades para el gobierno de Aragón, en Aragón. Y ya lo más llamativo de todo, que lo ha hecho público, incluso está en la instrucción judicial, es que la Guardia Civil ha encontrado facturas de campañas del valenciano, ¿vale? hechas por la productora directamente, que ha hecho la perfumería de la cuñada de Chimopuc. O sea, Chimopuc, la mujer del señor este, de Francis Puig, tiene una perfumería. Pues ha hecho facturas como que ha hecho campañas de promoción del valenciano para la productora. Esto es muy llamativo. Y déjame... ¿Estás? Estoy, estoy. A ver, ¿qué es? ¿Qué es llamativo? Un tema... Te estoy escuchando y miedo me daba que me dijeras, y hay más, porque sueles hacerlo. ¿Qué me quieres contar esta vez? Déjame un tema que es novedoso, que me gustaría, si me dejas un hueco, para la semana que viene, para tratarlo. A ver, dame el titular. Va a estallar la semana que viene. Esta semana hemos conocido unas entidades de riego, pozos de riego, sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento en un minuto. Aquí las anegadas, les fanegáis, que se dicen en castellano, allí lo contabilizáis por kilómetro cuadrado, por hectáreas, aquí son anegadas, ochocientos y pico metros. Claro, para regarlas hacen falta aguas de pozos y hacen falta electricidad, o sea, motores que salgan por esa electricidad. No sé si sabes por dónde voy, pero las facturas se han multiplicado por tres. Te doy un titular. Una entidad de riego que pagaba aproximadamente en julio del 2021 unas 20.000 euros, ojo, de luz, son alrededor de 500 propietarios los que tienen motores que sacan el agua y desvían el agua hacia las acequias. Bueno, pues han llegado julio y está empezando a multiplicarse a medida que llegan las facturas con este nuevo margen que se llama tope del gas. Bueno, pues esta entidad de riego ha pagado de consumo de electricidad por esa electricidad que ha gastado de los motores 22.000 euros y otros 22.000 de tope de gas. Además, ha pagado más de 10.000 euros en IVA. ¿Qué significa? Que ha pagado de pasar, de pagar, perdón, en el año 2021 20.000 euros de luz a pagar 60.000. Ha multiplicado por 3.000. La última factura de julio que los ha dejado temblando, el 67%, porque ya lo hemos calculado, es de impuestos. Imagínate una campaña, en este caso son cítricos, que los cítricos ya están vendidos, porque ya se ha negociado con las grandes superficies el precio y sobre todo con los marchantes, que se llama. Ya se ha negociado el precio. Efectivamente, Vicente, lo que nos pasa con la luz, con el gas, con la gasolina, donde las mayores cantidades son todo impuestos. Ni coste, ni distribución, ni producto, sino impuestos. Pero nadie se podía esperar pagar 22.000 euros de tope de gas en este nuevo concepto. Entonces, los agricultores están en pie de guerra, están preguntando a consellería qué narices es esto, porque ya dicen hemos perdido la camisa, vamos a perder los calzoncillos y ya no tienen nada que perder. Entonces, parece que las movilizaciones van a ser monumentales a partir de la semana que viene y en la comunidad valenciana llevan un cabreo impresionante. Pues les prestaremos atención. Vicente Bellbís, jefe de redacción de Valencia News, gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches.